Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el nombre del dispositivo en Xiaomi 10A. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego pulsamos aquí en la primera opción sobre el teléfono y pulsamos luego nombre del dispositivo aquí a la derecha y como ves aquí podemos renombrar el dispositivo. Después de eso pulsamos aquí arriba a la derecha y como ves el cambio, bueno, ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.